¿Cómo le va? Bienvenidos a la nueva edición de Agenda Personal. Hoy, con una personalidad que tuvo, por su gesto, su acción, Relieve Internacional. La presentamos en sociedad. María Luján Telpuc, 35 años. Nació en Uges. Se recibió de maestra jardinera. Fue agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y, además, quien descubrió la valija con dinero no declarado de Antonini Wilson. Fue vedette y tapa de la revista Playbot, pero ahora volvió a su ciudad natal. Bueno, María Luján, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que un placer estar invitada, así cara a cara. Me encanta. Estoy preparada para todo lo que viene. Mirá que esto comienza desde el comienzo, desde el principio. ¿Dónde naciste? Yo nací en Venado Tuerto. Así es. Nací en Venado Tuerto y después, bueno, toda mi infancia y mi adolescencia en Uges. Así que yo soy oriunda de Uges, obviamente. A ver, ¿la infancia qué significa? ¿Dos, tres años o más grande? No, no, más grande. O sea, en realidad estuve desde que nací, del día dos de nacimiento hasta... No, miento. Te estoy mintiendo. Porque yo nací ya complicado. Ya nací con problemas. ¿Por qué? Y porque nací con desnutrición. Y estuve como un mes y pico en incubadora. Así que como que la pelié, ¿viste? Yo digo, por eso he salido así en la vida. A la vida. Sí, la pelié tanto para vivir que, bueno, gracias a Dios salió todo bien y por eso es mi nombre, María de Luján. Es por una promesa que hizo mi mamá la Virgen de Luján. Esas cosas de las madres, ¿no? Pero sí. Y, bueno, después obviamente me fui a vivir a Uges. ¿Y hasta qué te quedaste ahí en Uges? Hasta los 25 años en Uges. ¿En Uges? Así es. Así que hiciste toda la escuela ahí. Todo, todo, todo. Toda tu familia, tu amistad, están todas ahí. Todo tengo en Uges. Todo, todo. Sí, las raíces están en Uges. Totalmente. Y ahí, digamos, de esa adolescencia o juventud, ¿qué recuerdo te quedan? ¿Qué son los que más te traía la noche cuando decís que querés volver a vivir esas fechas que fueron, qué sé yo, la estudiantina, los bailes? ¿Qué es lo que más te recuerda de esa época? Lo que más extraño, que digo, daría cualquier cosa por volver, es la infancia de 4 o 5 años que vivía en una quinta gigante donde tenía, mi mamá tenía, mi papá era verdulero y vendíamos las propias verduras cosechadas en nuestra quinta. Y yo me la pasaba todo el tiempo arriba de los árboles, esa infancia sana que se vivía antes, de estar todo el día jugando con mis primos, de ayudarle a mi mamá a hacer la huerta. Yo creo que por eso el día de hoy amo hacer huerta porque, claro, me crié en eso. Siempre tuvieron vivero mis viejos y vendían verduras propias nuestras y, a su vez, eran apicultores. Entonces me crié en una cosa tan linda, tan sana. ¿Y cuando eras chica también ya, cuando eras adolescente, despertaba el interés que despertaban los hombres hoy? Ay, no sé, habría que ir al pueblo a hacer una encuesta. Pero, a ver, era candidata reina, digamos. Siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre, los desfiles era la primera que se anotaba para desfilar, era yo. Ya a los 10 años yo ya desfilaba. En los típicos desfiles que se hacen en la escuela, esas cosas. Ah, ¿te gustaban las tablas de chiquita? ¿Vos sabés que ahora me doy cuenta de eso recién? Claro, porque nunca tenía vergüenza. Para actuar yo era la primera, para bailar era la primera. Siempre, ya a los 5 años empecé a bailar clásico y flamenco. Y yo me iba, competía en todos lados, me traían a Rosario. Al interior, en todos lados fui a competir y siempre ganaba porque yo salí, me comía el escenario. O sea, mucha actitud de chiquitita y la verdad que lo disfrutaba, pero un montón. No sabía la sorpresa que me tenía preparada a la vida, ¿no? Claro. Ahora, y después, digamos, tuviste viaje de estudio, fuiste a Bariloche como todos. Sí, uy, viaje de estudio. Y aparte, eso era viaje de estudio porque, ¿qué pasaba? Nosotros hacíamos la típica tertulia que le decíamos nosotros, que era todos los viernes nos juntábamos, alquilábamos un salón y hacíamos fiesta de disfraz y cosas para recaudar dinero porque cada uno de nosotros se pagaba el viaje. O sea, a nuestros padres, la verdad que les costaba mucho pagar el viaje. Entonces, nosotros, era todos los fines de semana hacer algo. Lo consiguieron ustedes con el sacrificio. Sí, totalmente. Que eso no pasa hoy, por ejemplo. Hoy los padres pagan en cuota, pero lo pagan, digamos. Yo a los 16 años ya andaba por el pueblo pidiendo trabajo porque yo ya quería empezar a ahorrar para los 18 cuando me tenía que ir a Bariloche. Que esa mentalidad yo la veo poco y nada hoy en los adolescentes. Porque es como que tienen todo un poco más servido o por ahí los padres obviamente están en otra posición económica. ¿Qué te quedó de ese viaje a Bariloche? ¿La pasaste lindo? Me acuerdo tan poco. ¿Por qué? Mirá que todo el mundo se acuerda de que el primer novio, el beso, la primera salida grupal. Yo ya andaba de novio a esa edad, ¿vos sabés? Yo de chiquita, ¿viste? Que más te tapa. Sí, sí, sí. No, recuerdo que la pasé muy bien en los boliches. Me gustaba mucho bailar a mí. Así que yo era... Más que, digamos, las excursiones poco y nada. Sí, fui a todas las excursiones también me gustaba mucho. Pero durmiendo en el chico letivo. Pero sí, me caía, media torpe. Me caí en donde llevan a probar el chorrito de agua, no sé qué. Me caí de cabeza, casi me congelé. No, la verdad que la pasé genial. Lo único malo que era el segundo día de estar allá me robaron toda la plata. ¡Apa! Nos robaron porque yo, de pueblo, que dice, bueno, nunca pasa nada, nos ofrecieron una caja de seguridad y no quisimos. Se la dejamos, dejamos el dinero en la habitación. Yo con mi... éramos tres chicas más, no me acuerdo. Nos robaron todo el segundo día. O sea, llamé a mi hermano, lloraba yo, que me quiero ir, que pagame un avión, que me voy, que no sé. Justo mi hermano se vive de vacaciones a abril 8 con la novia, en ese preciso momento. ¿Tu hermano que también es policía, obvio? Sí, mi hermano que también es policía. Le arruiné las vacaciones porque él se vino al hotel donde yo paraba y me tuvo que dar dinero. Porque todavía yo tenía un montón de días por delante y me había quedado nada. Bueno, terminaste secundario. Así es. Y de ahí me fui a Venado Tuerto, vuelvo a Venado Tuerto y empiezo a ser el profesorado de nivel inicial, que son tres años. Maestra jardinera. Así es, maestra jardinera, me recibí. ¿Y por qué esa beta? ¿Te gustaban los chicos? Siempre me gustaron los chicos, la verdad que me encantan. Los ajenos mucho me gustan, porque yo, por ejemplo, todavía no me veo, no soy madre. O sea, y todo el mundo me dice, pero ya estás grande, ya tendrías que ir pensando. Y la verdad que no, yo disfruto tanto de los chicos, pero no se me ha cruzado ser madre. Calculo que, bueno, ya va a pasar. Todo llega en la vida. Todo llega en la vida, claro. Y bueno, la verdad yo me quería venir a estudiar a Rosario. Cuando termino el secundario, típico, ¿no? Los chicos del pueblo queremos irnos a Rosario. Obviamente mi mamá, en ese momento yo ni tu papá no lo tenía, así que mi mamá me dice, mira, no te puedo pagar Rosario. Lo único que podemos hacer es el esfuerzo, junto con tus hermanos, de ir a Venado. Claro, me fui a Venado, averigué qué carreras había, lo que más quería yo era ser maestra Jardinera, así que arranqué, yo prometí a mi casa que como arrancaba iba a terminar, que les iba a traer el título, porque la verdad que era un sacrificio enorme. Y gracias a Dios me recibí, conseguí trabajo ya en segundo año de cursado, ya tenía trabajo. Ahí en Venado Tuerto. Ahí en Venado Tuerto, después, bueno, me recibí y me volví a Uge ya con trabajo. Y bueno, ¿y de ahí trabajaste un tiempo o te fuiste a Buenos Aires? ¿Cuándo te decidiste ser, digamos, policía aeronáutica? Qué loco, yo me recibí en el 2002 de maestra Jardinera, en el 2005 decido irme a Buenos Aires para ser policía. En realidad voy a probar de qué se trata. En ese momento mi hermano, que estaba en Buenos Aires, me llama y me dice, mirá, van a tomar gente para la PAN. En ese momento todavía era policía aeronáutica nacional. ¿Por qué no te venís a probar? ¿Qué sé yo? Yo no tenía ni idea de lo que me estaba hablando. Yo decía, yo policía. Era como, obviamente que no se me cruzaba por la cabeza. Imaginate, yo estaba canciones de cuna, con los bebés. O sea, pasé de eso a tener un arma. O sea, fue un cambio tan brusco que no me arrepiento, todo lo contrario. Y le dije, bueno, era como que yo tenía una materia pendiente con mi hermano y yo le debía esto, porque mi hermano siempre me quería llevar con el Avariloche. Yo, no, no, no. Yo era como que no me quería ir del pueblo. Y dije, bueno, lo voy a hacer por mi hermano. Voy a probar. Y me encantó. La verdad que me encantó. Éramos 600 ingresantes y quedamos 50 nada más. ¡Epa! No, no, porque fui entrenada por militares. Claro. ¿De qué signos sos? Capricornio. Capricornio. 11 de enero. Bueno, tenazas, a veces cuando se ponen... Ay, la meta. Es una cosa que decís, lo hago y lo hago. Porque mi mamá, yo no me voy a olvidar más las lágrimas de mi mamá cuando me iba a visitar a Buenos Aires. Yo tenía los tobillos así, lastimados, las rodillas, toda ensangrentada, lastimada de pie a cabeza, porque yo hacía el cuerpo a tierra. O sea, yo era entrenada por militares. Y a su vez, cuando vos tenés un pariente adentro, es como a ir la hermanita de... Entonces, como que tenía algunos profesores que me tenían medio en la mira y... Bueno, la verdad que aguanté cosas bastante fuertes. Entonces, peor, porque yo dije, conmigo no van a poder. Yo lo voy a lograr y lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y bueno, mi mamá lloraba y me decía, no vayas más. Abandona, por favor, no. No, mami. Le decía, no, yo voy a seguir, porque yo voy a poder. ¿Y qué? Y terminé con el tercer mejor promedio, medalla, todo. ¡No! Sí, sí, fue buenísimo la experiencia. ¿Y eso? ¿Cuándo te recibiste? ¿En qué año? Dos mil... sí, medio del dos mil cinco. ¿Y trabajaste ya directamente? Y ahí entré directamente a Aeroparque. A Aeroparque. Yo pedí esa isa porque estaba mi hermano en esa isa. Me mandaron a Aeroparque. Me hicieron a propósito, obviamente. Y bueno, nada, entré y fue una experiencia genial, porque aparte fue arrancar de cero nuevamente. Porque yo el curso lo dividí en dos partes. Primero hago con toda gente del interior, que terminan el curso y cada uno vuelve a su lugar natal. Y yo, como yo quería quedarme en Buenos Aires, ¿qué hago? Me incorporan al grupo de Buenos Aires. Entonces fui conociendo gente todo el tiempo. Con los mejores amigos que me hago, se van todos a esa isa. Por eso yo pido esa isa también. No, y a mí me mandan Aeroparque, con toda gente que yo no tenía. Ahora, dos mil cinco hasta dos mil siete. ¿Y duraste poco? Sí, casi tres años. Y tomo la decisión de renunciar después de que me pasa todo esto. Yo siempre lo aclaro, la gente piensa que me echaron. No, no me echaron, al contrario. Bueno, la gente, ahí vamos a contarle, todo el mundo sabe, porque cuando hablamos de teléfono sabemos las famosas valijas. La valija. Como me dicen las señoras en la calle, ahora me cruzan. ¡Ay, vos sola es la valija! Me gritan. Sí, soy yo. Todavía, porque han pasado muchos años, y digo que principalmente la gente mayor, es como que ha seguido muy de cerca el caso. No, lo que pasa es que fue un hecho tan fuerte, y sobre todo, a ver, estando ahí, y quiero que me cuente ese instante, en Aeroparque, creo que era las seis de la mañana del siete de agosto. Tres, tres de la mañana. Tres de la mañana del siete de agosto era. Sí, un sábado, madrugada del sábado. Y que hay un avión que viene de... De Venezuela, eso es todo lo que yo sabía. Nada más. Ya estaba en la parte de vuelos privados, ¿no? Aeroparque se viene en dos partes. Es casi el autopista, casi con el pegar a la autopista. Exacto. Que es un lugar bueno. Sí, sí, aparte, casi por el nivel de pasajeros, el control es medio light. Yo por lo menos, yo pasé por ahí varias veces, he tenido la suerte de compartir algunos viajes privados. No es tan estricto, por lo menos, no es tan riguroso como en otros lados, porque viene, qué sé yo, Tinelli, pasan figuras. ¿Quién lo va a estar revisando? No, es que aparte hay gente que directamente viene y te tira las cosas. O sea, con Tinelli me pasaba que venía con ocho teléfonos y me decía, toma, y me los tiraba todos en la cinta transportadora. Y vos te quedás, más allá de que te quedás, viste, guau, es Tinelli, pero no tenés ni siquiera necesidad de decirle, oiga, se está yendo con el bolso. No, viste, es gente educada, gente bien. Bueno, casi todos, ¿eh? Ojo, casi todos. Me ha pasado de renegar con algunos que no querían que se los revisaran. Ahora, esa noche, cuando te tiran la valija esa, que no la quieren abrir, que te encontraste... No, el tema es que no querían pasar el equipaje directamente. Me lo estaban llevando por un costado. Y la persona de aduana que está conmigo, porque era un vuelo internacional, me dice, no, Luján, déjalo que se vayan, son las 3 de la mañana, ¿qué vamos a trabajar hasta ahora? Cuando en realidad la responsabilidad principal es de la aduana en ese momento. Porque es un vuelo que ingresa al país, es un vuelo internacional. Ellos saben, aparte de los pasajeros que vienen y todo. Nosotros no sabíamos, no pedimos el listado de pasajeros. Cuando en realidad mi función principal era controlar la salida del vuelo, ¿no? La seguridad de los pasajeros a la salida. Pero yo siempre me inquieta, yo revisaba. Metida. Metida, por decirlo de una manera cordial. Todos los vuelos que salían, los que llegaban, yo los revisaba. Sábado, 3 de la mañana, de la madrugada, este señor de aduana me dice, no revisemos, peor, porque no hay cosa que yo me moleste más que me digan, no lo hagas tal cosa. ¿Por qué no lo voy a hacer si yo estoy para esto? Yo estoy trabajando. Entonces llamo al piloto, le digo, vení, vení. Obviamente uno siempre ve los mismos pilotos, ahí ya también hay una fluidez, ¿no? Con las personas. Entonces le dije, acercame al equipaje, por favor, porque yo lo quiero revisar. Autoridad máxima, la verdad que la policía aeronáutica es la autoridad máxima dentro del aeropuerto, me traen el equipaje y empiezo a recontrolar. Eran valijas y valijas y más valijas. No había muchas. O sea, todo normal, veo en el escáner, se veía todo perfecto, lo que lleva cualquier persona en una valija. Hasta la anteúltima, que era esta, no me olvido más, estaba esta valija, después había un paquete con un regalo, un moño divino. Paso esta valija y veo en el escáner seis rectángulos perfectos, se veían de mucha densidad. Era algo como si fuera una placa de hierro, una cosa muy extraña lo que se veía. ¿Era un paquete todo el mozo sellado? No, no, era nada que ver lo que yo estaba viendo. Si yo no hago abrir la valija, pasaba como si nada, porque yo que veo libros, como gran cantidad de libros apilados. Sí. Y él te dice que era el libro. Claro, entonces yo me quedo con la duda, digo, yo esto nunca vi esto, porque he encontrado drogas, joyas, por ahí dinero, pero menos cantidad. Bueno, no me voy a quedar con la duda, entonces le digo al piloto, traeme al dueño esta valija, que la quiero abrir, obviamente, si no está el dueño presente, yo no lo puedo abrir. Se acerca Antonini, porque aparte lo habían dejado solo, los otros salieron todos, como se dice, como rata por tirante, bueno, tal cual, así fue. Quedó él con un muchacho jovencito, Uzcategui, que es el hijo de los dueños de Devesa. Entonces me dice, sí, ¿qué pasa? Con su tonada venezolana, le digo, ¿esta valija es suya? Sí. ¿Qué trae? ¿Libros? Automáticamente digo, sí. Y le digo, ¿qué más? No, me dice unos papelitos, y me hace un gesto así como, cuando uno dice nada importante, bueno, abrala, le dije, y ahí se puso blanco, blanco, empezó a transpirar, o sea, y ahí dije, bueno, acá hay algo raro. Ya me puse en un tono más de policía, que no suene mal esto, ¿no? Porque pueden decir, esta, no. Pero ya agarré, y le expliqué el procedimiento, de cómo debía ser, y le dije, agarre la valija, colóquela acá arriba, hay una mesita hacia el costadito, y ábrala. Esas tres palabras, o sea, no más, muy cortante, porque yo ahí, digo, bueno, ya me está mintiendo, yo ya no sé quién es esta persona, porque la verdad yo no tenía ni idea quién era. Empezó como, bueno, la da vuelta para acá, la valija para ahí, pero que no, todo así, ábrala. Le dije, bueno, no le quedó otra. Empezó a abrir a todo esto, la persona de aduana acá al lado mío, ni una palabra, abre la valija, que cuando dejaba ver el contenido, se veían todos los fajos así, pero no estaban ocultos con nada, o sea, a mí el escáner me estaba mostrando otra cosa, nada que ver. Eran todos los fajos verdes así, 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 todos metidos así de costado, como a presión, cuando a uno no le entran las cosas en la valija, que, bueno, metidos así a presión, y me imagino mi cara, ¿no? Me hubiera encantado en ese momento en un espejo, porque le digo, ¿con qué libros? ¿Cuánto dinero trae? Y me dice, y habrá unos 60 mil dólares. Y yo dije, soy ignorante, pero no para tanto, o sea, me está tomando el pelo de una manera importante el señor. Salí corriendo a buscar a mi jefe, que estaba en un puesto, hacía unos 20 metros, más o menos. Salí corriendo a buscarlo, porque yo no sabía cómo seguir el procedimiento. Y lo dejo a él, con la valija, con el personal de aduana, y el muchacho joven que lo acompañaba. Voy a buscar a mi jefe. Le digo, Dani, vení. Mi jefe se agarró la cabeza y me dice, ¿qué hiciste? Porque yo ya había tenido un episodio parecido. Viene corriendo conmigo, le digo, mirá, encontré este dinero, me dice que hay 60 mil dólares. Cuando mi jefe ve, el dinero me dice, no, me dice, acá hay un palo verde. Acá hay un palo verde. Acá hay un palo. Y esto es para lío, por decirlo de manera fina. Bueno, mi jefe, ¿qué hace? Llama a nuestros superiores y el personal de aduana llama a sus superiores. En dos segundos había camioneta de aduana, de policía, lo cargan a Antonini, la valija, todos se van a la parte comercial, del otro lado. Yo sigo en el escáner, cumpliendo mi función, hasta las 8 de la mañana que yo ya me iba. Yo no supe más nada de todo esto. Bueno, a las 8 de la mañana me llaman de aduana, de la parte comercial, me dicen, mirá, pasá por la oficina antes de retirarte, tenés que firmar el acta. Bueno, voy, y cuando leo el acta, ahí me entero del monto, ¿no? Había 790 mil 550 dólares. Yo firmo y me voy a mi casa. Obviamente, yo hacía 24 horas que estaba sin dormir. Yo quería llegar a mi casa. Para mí había sido un procedimiento más. Y yo dije, bueno, pobre hombre, se olvidó la declaración. Porque a ver, si es, o sea, hay un límite, ¿no? Uno no puede entrar con más de 10 mil dólares, pero si vos traes 800 y traes la declaración, no pasa nada. Este señor no tenía declaración. Me fui a mi casa. Llego a mi casa, le comento a mi hermano lo que había pasado, pero lo conté como, porque él me pregunta, ¿y qué tal la guardia? Sí, bien, me pasó esto. Mi hermano se agarró la cabeza y me dijo, prepárate porque no sabes la que se te viene. Yo dije, no, no pasa nada, si el hombre este ya está. Bueno, así fue. Descansé domingo y lunes y el día martes mi teléfono era Susana Jiménez. No, un escándalo. No, no, yo no entendía nada. Aparte de la presión del gobierno nacional. ¿Te llamó alguien del gobierno para apreciarte que tire para atrás, que se cambie? Jamás, jamás. ¿Vos sabés que yo estuve casi un año con amenazas de muerte? Sí, la pasé muy mal y todo el mundo me decía, quedate tranquila, te van a llamar del gobierno, te van a brindar apoyo, te van a poner seguridad. Hasta el día de hoy. ¿Y tuviste que declarar a Miami? Sí, yo cinco veces declaré en total. Cuatro en Argentina y uno en Miami. Sí, sí, yo fui a declarar a Miami porque realmente estaba indignada cuando yo escuchaba que Antonini había declarado en Miami y declaró todo lo contrario de lo que pasó. Entonces, cuando a mí me llega una carta desde Miami pidiendo si yo podía presentarme para declarar a Antonini, o sea, para ver cuál era la verdad, porque él, obviamente, si él no vino a declarar a Argentina, yo dije, sí, no tengo problema. Y me fui, como si nada. Pero vos estuviste en una aventurera porque... No, no, otra vez que la hice llorar a mi mamá. Claro, porque te iba... Arrodillada, me decía, no vaya, no vaya, te van a matar, te van a matar. Encima, imaginate como él ha dicho, pueblo chico de infierno grande, mi mamá salía a hacer los mandarios, a comprar el pan, pueblo le decía, no la dejés ir, te la van a matar. Bueno, me fui, me acompañó uno de mis mejores amigos, yo quería ir con mi hermano, bueno, mi hermano tiró la visa, yo no pude viajar, me fui, me pusieron siete custodios. Yo estuve 15 días en Miami que fueron realmente de película. Siempre digo, lo tengo que escribir, esto tiene que quedar escrito porque... ¿Hiciste el libro o no? ¿Lo escribiste el libro o no? No lo escribí todavía. Tenés que escribir esta historia, esto es parte de... Lo quiero ir dividiendo así en capas. ¿De ahí renunciate porque, a ver, te sentiste mal, no te sientes apoyada? No, no, todo lo contrario. O la oferta, digamos, de ser, digamos, la gran estrella, porque la gran cantidad de cámaras, además, saliste en revistas internacionales, en todo el mundo, además, hasta Playboy hiciste. Dice Playboy Venezuela, soy la única argentina que pudo hacer la tapa de Playboy Venezuela y hice Interview, que es la revista más importante de España, que también creo que somos 10 las argentinas que pudimos estar en la tapa. La verdad que hice... ¿Y después teatro? Todo, teatro con los mejores, o sea, fue un bombardeo de cosas positivas hasta el año pasado, casi dos años atrás, que dije, basta, no quiero más esto. ¿Y por qué? Porque me cansó. ¿Te cansó Buenos Aires? Me cansó Buenos Aires, me cansó mucha mala gente, que me rodeaba... ¿Pasa que el ambiente del espectáculo, el ambiente del espectáculo no es, digamos, no es, hay que transitarlo ese ambiente? Está muy contaminado para mi gusto. Yo digo, en todos los trabajos tenemos problemas. Yo he tenido muchísimos trabajos y siempre tenés algún, algún encontronazo con alguien, pero es muy leve a comparación de esto. Mirá que todo el mundo me decía, ay, pero si en todos los trabajos pasa lo mismo. No, yo te lo puedo decir, yo estuve dentro de la policía, yo trabajé varios años en ATC, así que te imaginas que conozco el ambiente y sé lo que significa, sobre todo para alguien del interior que tiene otra mentalidad. Ese es el tema. Yo digo, agradezco que me pasó ya de grande, porque si esto me hubiera pasado por ahí a mis 18 años, por ahí medio tambaleaba, pero yo siempre me sentí con los pies bien firme sobre la tierra. Entonces, cuando yo empecé a ver cosas que a mí no me estaban haciendo bien, yo no le vendo mi alma a nadie, por nada. Entonces dije, me vuelvo a Uge sin saber qué hacer, me volví. Ah, María, todo este tiempo, digamos que te pasó esto, ¿estabas sola en pareja? Sola, siempre sola. Siempre sola. ¿Por qué? Siempre sola, siempre apoyada a mi familia. Sí, yo sé. Y es muy difícil estar de novio en el ambiente. Tuve un solo novio todo el tiempo que estuve en el ambiente y la pasé muy mal, porque mi novio en ese momento se le confundió, la cámara y empezó a hacer una pelea constante de por qué yo no salgo a la cámara, por qué no me sacan las fotos a mí. Entonces yo dije, no. quería ser el D. Claro. El marido D. Él se quiso poner las plumas. O sea, explícamelo. No, le dije, mi amor, un gusto haberte conocido. Chau, vaya a tu casa. Y seguí sola por la vida. Seguí hasta que, bueno, hoy gracias a Dios tengo un compañero excelente y yo necesitaba eso también. Me cansé de el pimporroteo, como se dice, del hombre que... lo vacío, lo vacío, sin contenido. Claro, porque uno no es un objeto. Yo me sentí eso, objeto. ¿Me entendés? Y yo quería que, más allá de que vos vendés una cosa o que mostrás, wow, esta mujer, que también alguien se dé cuenta que hay algo acá adentro y acá adentro. ¿Me entendés? Entonces me cansé. La pasé genial. No me arrepiento. volviste a UGES y ¿qué estás haciendo ahora ahí? Ah, y ahora hago de todo. Volví a UGES y me puse a un restaurante. Vos podés creer, me fue bárbaro. Y el año pasado me vine a ir a Rosario. Empecé a estudiar nutricionista. A su vez me puse novia con un chico de Carreras. Ajá. Bueno, entonces ahora vivo en Rosario, Carreras y UGES. Ah, pero yo me hice. Tuve la propuesta de Marcelo Maini para hacer un programa acá en Televisión Regional que me encantó, así que hago literalmente TV todos los sábados. Me encontré con un grupo humano espectacular, por más que yo venía con ese miedo, ¿no? De la gente de la tele, la gente de la tele, no, me encontré con otra realidad. La verdad que hay una distancia enorme en lo que es la mentalidad por ahí, o la, no quiero que suene feo, pero la maldad. Yo veo mucha gente con maldad, en Buenos Aires, que gracias a Dios acá no me pasa, todo lo contrario. Acá todo el mundo te trata bien, te brinda un espacio, te da un lugar, y digo, bueno, así que estoy haciendo un poco de todo. Y ese bichito de la política, porque en 2013 saliste también en todos los diarios, que iba a ser candidata a diputada nacional. Me pasó de venir de visita a UGES un día y tener la desgracia de ver el pueblo en el peor momento. porque el intendente que había en ese momento se jugó todo y el pueblo fue un caos. Y ahí me picó el bichito. Dije, algún día yo voy a poder hacer algo por el pueblo, porque mi pueblo, lo amo mi pueblo, no lo puedo ver así, en estas condiciones. Digo, ¿qué pasó? empecé a interiorizarme, a preguntar, o sea... Pero fue fallido, porque iba a ser candidata a diputada y después se murió. Y después, viste, que yo vengo con unos problemitas, tengo también, pero sigo, soy guerrera, viste, sigo para adelante, porque, bueno, me llama una persona el año pasado y me fue muy mal. Me encontré, o sea... Te vendieron... Pescado podrido tal cual y luego... O pejito de colores. No, no, no. Pero ahora se te dio el hecho. Y ahora, mirá lo que es. Y ahora me da guarda. Candidata a senadora. Sí, la verdad que sí, estoy muy contenta. Y en el partido, en un partido que... A ver, un partido con compromiso federal, donde está Rodríguez Sá. Así es. Que tiene experiencia. Sí, hay que... Decime, en tres líneas, ¿cuál van a ser tus temas que vas a encabezar, digamos, que vos querés llevar adelante al Congreso? Violencia de género. Sí. Y desnutrición infantil. Desnutrición infantil, interesante. Me interesa desde el día que nací. Claro, ¿tu caso personal? Tengo mi caso personal y con el tema de violencia de género tengo muchísimos casos muy cercanos. Muy cercanos. Y nunca pude llegar a encontrar un apoyo o una persona que me diera una mano para ver cómo llegar a dar una mano. ¿Me entendés? Yo necesito a alguien que sepa más que yo, obviamente, que esté un poco más arriba y yo estoy dispuesta a aprender. Es lo que yo digo siempre. No me la creo de nada y sé que nadie nace sabiendo, pero sí tengo todas las ganas, muchísimas ganas y espero esta vez seguir para adelante bien, ¿me entendés? O sea, por más que uno no gane y por más de las críticas, porque sé que vienen las críticas y los palos, estoy acostumbrada, no pasa nada, lo que sí quiero es rodearme y codearme con esta gente buena que tiene ganas de que yo vaya para adelante bien, sanamente y aprendiendo día a día, porque me parece que la política es un terreno muy complicado, pero que si uno lo sabe llevar y lo sabe entender, que es lo que yo entendía. Yo creo que hay que entender a la gente, a la sociedad, que me parece que los políticos a veces pierden esa visión de escuchar e interpretar lo que pide la gente. La mayoría de los políticos con los que yo hablé cuando quise instruirme un poco es como que la mentalidad la tienen cerrada para ellos mismos y me parece que es el peor error, me parece, no sé, así que bueno, vamos para adelante. una alegría haberte conocido personalmente, conocer tu historia y te vamos a seguir porque a través de Simordaza te vamos a estar siguiendo como política ahora que sos candidata. muchísimas gracias, la verdad que un placer. Gracias. Siempre agradezco a los medios, disculpadme que te hayan cortado, porque fueron los que me salvaron la vida, siempre digo yo, a mí hasta el día de hoy están al lado mío, digo, y si yo no hubiera sido por mi exposición, no sé si la estaría contando. Gracias por haber venido. Gracias. En siete días, otra nueva historia. Gracias. 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 Gracias.